no no es la cena puta es un puto suero macho tienes todo porque yo tampoco tengo sepa igual me das lo que y no te doy nada esta vez en cualquier autopista si ha sido en quinta no te he dicho no 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 pero sexta a veces me recostaba como tal y me metía a cuarta me daba miedo meter mucho más atrás el 125 para adelante, el 120 me entraba bien a sexta y menos no me tocó otra que no está tan fácil entonces puedes ser un loser no recostamos voy a hacer la misma jugada del otro día, bajar en la montaña voy pa'l hangar eh vale, vi a un astronauta y su colega el cuervo de cuervos vale, van bastante bajos eh, así que caerán aquí en el hangar con las casitas la puta se me ha de bajar, he hecho te has dejado el confre aquí arriba vale, uno fuera eh voy a poner mira, y había un rocket launcher zombie, te va, zombie, te va vale, dos fuera dos fuera que bueno joder, zombie, tío, eres un killer, nos dejas a la altura del Betul te vas fuera déjame hacer esto, lo deseo, tío, déjame hacerlo yo estoy arriba eh, vosotros tranquilos, los avisos y bajo yo no sé ni dónde está el pavo, porque no el veo muyirty Yo solo he visto caer tres, realmente. En el cuarto no lo he visto caer. No sé, pero no han muerto. Ya, ya, eso ya. ¿Qué va? Aquí no me ve nadie, hombre. Ya te veo. No sé, yo solo he visto caer dos. Vaya, vaya escobetazos. Vale, dos M4s aquí, eh. Ese tía, este va para vosotros. Hay una máquina aquí, 500 de madera. Ah, no, 500 de madera, bazooka. 500 de ladrillo, Scar. Hostia, encima legendaria, tú. ¡Eh, que está aquí, está aquí el pavo, tú! ¡Que diga que era yombie! ¡Que está aquí! ¿Cuánto de madera has dicho? Eh, ladrillo. De piedra. ¡Salaz! ¡Uh! ¡Buah! ¡Echera! ¡Yombie, misima! ¡Ahí va! ¡Eh, me voy tú! Va solo el muñeco. Hostia, qué bueno. Y yombie, ¿dónde estás? Aquí. Yo tengo todo. ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Toma, toma, yombie, yombie! Tengo un sorbete. Un sorbete. Ya me he tomado, eh, las dos pesetillas. Tómate esto. Aprovecho ya. A ver dónde estás, arriba. Ahí va. No, esto está allá, eh. Nos movemos cuando queráis, ¿eh? Está todo saqueado, la casa esta también. Eh, la de las chimeneas no lo sé. Está todo de máximo. Ya estás sin saquear todavía. Y ahora eso y vamos. ¿Eh? Buah, es que no te digo nada, tío. ¿Qué polla se ha pillado aquí? Aquí graba y tiene lo despacio y todo. Pero, los altavoces, no los, no los cascos. ¿O qué dicen? ¿Qué pone? ¿Headset? ¿O? Ah, dentro de tus cascos. Sí. De todas maneras, si son 7.1, cuando hay en propiedades, en las propiedades, y pone, o 7... Si son 8 canales... 48.000 hercios. Vale, pues... 7.1... O aparte, si no, con el software propio de los cascos. Ahí ya puedes manejarlo. Vale, hay que estar en la silla, vos. Ya vos dos. ¿O? Ah, este tío ha caído en el puente. Ya ha venido por aquí, a lo que va a la cadera. Igual vamos para el latifundio o así. Sí. Para donde queráis. Mira, este es a... Chiru. Pero no he quedado con... With a Gritfall. Sí. Antes he matado yo a uno. La que más grande he matado yo a uno así. Eso fue como la partida de los locos. Tú, que no sé... Un tío no se empezó a tirar movías, eh. Sí. ¿Sabes cuál es guapa? Si coges zona y tienes muchas de estas. En plan echar... Para afuera. Ganar partidas así, guay. Es que es la... Es que es la puta moja. En plan el tío intentando entrar dentro y la peña echándole montón de granadas en plan para... Para echarles fuera. Joder, pues muy bien, macho. Me ha salido la jugada redonda. Tenéis chupetes de misil. Tengo que lanzar misiles, eh. Sí. Pero... Ahora te miro. Pero... Creo que no lo he cogido ninguno. Yo... Yo tengo dos. Te doy ahora. ¿Esto? No. Esa es la... Esa es la M7. No, no es la verdad. Ciego no soy. Pues que no me pille. Va, pero no han bajado por ahí. No sonido. ¡Suscríbete al canal! 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 no me creo que no me toque absolutamente nada construyendo en 10 hay gente abajo va a ser una partida de sniper dura sobre todo porque somos expertos en usar el sniper no me creo que esa bala no la haya dado no me lo creo he tumbado a uno con un francotazo la cabeza a potón 8 ahí ya que está y le tumbado a torres porque si le tiramos le remata abajo se ha tirado se ha tirado le matao le mata uno menos uno menos ya está ya está no no gastes más borges que parece se paga nini venga tío pero venga tío o sea me da la suya y a mí estamos en zona encima no me deja no me deja como se construye hacia abajo con la r3 rotas hacia el framundo rotas la pieza os está tirando un cabrón ahí sí guau en días chapito tengo yo si venís a mi casa os invito Bueno, te suelto desde aquí ¿Por qué hay un gnomo ahí? ¿Estáis viendo el gnomo que hay ahí? Sí, es una movida Pero que se ha metido solo Sí, 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 es como de atrezo ¿Qué dices? ¿Dónde? Yo no veo En las construcciones se quedan como unos gnomos incrustados Aquí, aquí Ah, vale, el... Sí, yo voy a ver En los botiquines Uno menos Esa ha caído, el de ahí, el misilazo Mira, 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 mira Vale, están aquí, eh, están aquí Otro fuera Vale Vale ¿Hay más ahí? Aquí hay uno ¿Suena alguien? ¿Suena alguien? Voy, voy contigo, voy contigo Vale, fuera Joder, no me dejas optar a nada Falta dos Falta dos, ¿no? Falta uno Un seto fijo Eso es de los míos, entonces Está aquí, está aquí Rata Es que veis dónde estaba y flipáis Ha, ha, ha Ha, ha